El delitos por los que se lo investiga es incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y beneficios a razón del cargo. Luego de su aprehensión fue dirigido a la FEDCC donde se hicieron presentes vecinos del municipio de Guarnes brindándole su apoyo. Lo que están haciendo ahora con Mario es justamente la muestra de que si el guarreño sale y se levanta van a callar y van a meter presos a todos. Es lo que va a continuar. Entonces que no enojen al pueblo de Guarnes, sinceramente se lo digo a usted señor Montaño, porque usted va a conseguir por consecuencia que el único que se vaya sea usted. Si no es amedrentamiento político queremos ver a todos en una lista y a toditos presos acá también hasta demostrar su inocencia. Muy bien, estamos viendo imágenes del momento cuando llegaron amigos del periodista Mario Méndez hasta la puerta de la FEDCC. Pasó la noche, pasó la noche ahí, los amigos de Mario estuvieron pidiendo que él sea liberado. Sin embargo el Ministerio Público emanó la orden de aprehensión y será puesto ante un juez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!